Gastos millonarios en la organización electoral. Mientras Acapulco y Guerrero sufren, los partidos políticos y el INE recibirán un presupuesto oneroso de 24 mil millones de pesos para el 2024, a lo que hay que sumar 11 mil millones de pesos para partidos políticos nacionales, 4 mil millones de pesos para el Tribunal Electoral, 15 mil millones de pesos para los llamados OPLES, 9 mil millones de pesos para partidos políticos a nivel local. El sistema político electoral será tan costoso el próximo año como la tragedia que devastó el puerto de Acapulco. Soy Cintia López, yo Influyo.